La Comuna de Angol es una de las ciudades de todo el país que tiene mayor cantidad de festivales en el periodo de verano. Es por esto que ya uno de los últimos es el Festival de la Avellana en su segunda versión. Seguimos con los festivales, por algo somos la comuna de la mayor cantidad de festivales en Chile. En esta oportunidad es un festival relativamente nuevo, quizás el más nuevito que tenemos en la comuna, como es el Festival de la Avellana, que se realiza en la cancha Los Patos, del sector del Maqui. De tal manera que hoy día me acompaña Marlene Varela, que está coordinando esta actividad junto al Club de Rayuela Las Bandurrias, del mismo sector. También es un Club de Rayuela nuevo, que ellos tomaron la decisión de organizar esta segunda versión del Festival de la Avellana. De tal manera que queremos invitar a la comunidad de Angol a hacerse partícipe de esta actividad. La parrilla de artista no tiene nada que envidiarle a otros festivales. Estará el conjunto Amanecer de Angol, Canta Autores Campesinos, Los Reales del Sur y Ilusión Ranchera. Esta vez se va a hacer ahora el sábado, 10, bueno a partir de las 12 en adelante yo creo que ya vamos a empezar. Y bueno, este año, como vamos a hacer con el Club de Rayuela Las Bandurrias, estamos organizando ahí para que salga todo bien bonito. Entonces tenemos, bueno, va a haber música flonclórica, tenemos rancheros, van a haber catautores campesinos. Bueno, de ahí todo lo que es la Avellana, los aderidos de la Avellana, comidas típicas. Y estamos trabajando ahí para que nos resulte todo bien. Bien, teníamos carreras, pensábamos hacer carreras, pero al final no se pudo porque por otra razón entonces no van a haber carreras ellas. Pero vamos a trabajar igual y lo que Dios ve, o sea, ahí tenemos harta fe que nos va a ir bien. La invitación es asistir este sábado 10 de marzo a la cancha de Los Patos en el sector del Maqui, a partir del mediodía, para disfrutar de música de todos los tipos, comidas típicas y productos de Avellana.